Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece mejor que algo que no queremos Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece normal verlo en videos Ya, no debes ser así Ni moralista ni nada, jamás te mentí Yo soy buena persona y no solo por decir El que rápido acciona es el último en huir Y todo se convierte en lo que algún día Juramos destruir No es cosa de la suerte Solamente de ayudar para ponerle fin Fin a tus problemas que solo te intimidan Fin a todo lo que te haga mal menos tu vida Tienes que entender y no ser todo un suicida Que en esta caída libre Ahora nada te amortigua Y está claro, está claro Que todos aquí hemos sufrido caídas Y está claro, está claro Que tú tienes que cuidar la tuya si vas de su vida Perdón por decirte esto, pero todo se nombra Pasan sus acciones para que alguien se esconda Desperdician su vida de manera pronta Así me doy cuenta que falta mucho más de lo que sobra Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece morgue algo que no queremos Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece normal verlo en videos Sobran, sobran desperdicios De aquellas personas que el placer Se les convirtió en vicio Luego aceleró desde el final hacia el inicio Y es que todo está volteado Y el rap aún no es mi oficio Piso, planto cara a quien me la plante Vicio el rap y no hay nadie que me aparte Desquicios mentales por vicios letales De cinco leales que se juntan en un parque Y está claro, está claro Que todos aquí hemos sufrido caídas Y está claro, está claro Que tú tienes que cuidar la tuya si vas de su vida Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece morgue algo que no queremos Escucho claro, pero a nadie veo Todos se esconden y no lo creo Pitas al doble a mitad de los paseos Parece normal verlo en videos Ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.